Ay, qué rico, ¿no es el bambú? Ariadna, rompelo con tu tigre, digo. Acá, 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 ahí está la botulita. A ver, ¿qué? Ay, para mí que tiene una muñeca. Para mí que hace... Alivinen, alivinen, me vayan alivinando, ¿qué es? Ay, una cosita, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La cosita es así. Ahí está. ¡Ay! ¡Qué bonito! Tocita es así. Tocita es así. Tocita es así. Tocita es así. ¡Ay! ¡Ay! Pero yo a mí lo hago. Ay, qué bonito. Voy a estar ahí para jugar al fin.